Remontar el barrilete en esta tempestad solo hará entender que ayer no es hoy que hoy es hoy y que no soy actor de lo que fui Es 1987 en el oeste del Gran Buenos Aires La muerte de Luca Prodan le pone fin a Sumo una de las bandas de rock más trascendentes de la década Dos integrantes deciden atravesar la tormenta juntos y continuar haciendo música como una forma de seguir vivos Nace la Aplanadora del Rock En 1993, producidos por Gustavo Santaolalla graban un disco con canciones que hoy son clásicos del rock nacional y ponen a miles de pibes a corear canciones de Atahualpa Yupanqui Luego de más de 20 años de trabajo y composición conjunta se han convertido, paradójicamente, en una dupla indivisible Hoy, encuentro en el estudio con Divididos En la Riera Uva En la Riera Uva Buenas 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 tardes ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola ¿Dormir? ¿Dormir se asiste? Siga derecho, derecho Por favor ¿Fondo del control? ¿Fondo del control? Acá, por favor, a la izquierda ¿Acá? Sí Pero, ¿cómo le va? Qué grande, tanto tiempo Señor ¿Cómo andan? Tienen unos amigos Diego Arnedo Si no, en portugués ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Cómo estamos? Bien Me alegro ¿Cómo estás señor Arnedo? Este señor lo conozco ¿Se conocen? Este lo conozco, eh De vista ¿Se conocen? De vista De vista ¿De qué se trata? De una... Un encuentro Ahí va En el estudio Estudio que conocen Sí En el cual han pasado unas cuantas horas Veladas, días, discos, grabación ¿Qué es el estudio? ¿Qué mambo te da el estudio, Ricardo? Y es como un útero casi Se podría decir que volvés al lugar De la felicidad Es este... El patio Donde vas a jugar con los amigos Es como un juego, ¿no? Sí, es un juego Por suerte Es la continuación del juego Que uno pierde cuando Este... Se va de la niñez Entonces la recupera Con estas cosas Diego ¿Y cambia mucho todo lo pautado? Todo lo planeado Todo lo ensayado Cuando entras al estudio O se sigue el plan O de pronto en el estudio Las cosas Se empiezan No sé Se empiezan a investigar De otra manera Se empiezan a probar Puede pasar las cosas Más increíbles Te lo puede decir este señor Sobre todo porque se convive No solamente se trae la artística Para grabarla Las canciones que tienen Una preproducción antes Sino que se convive Durante mucho tiempo En un ámbito muy especial Y depende De un montón de circunstancias Ese momento va a ser especial o no ¿Y este... ¿Y este muchacho quién es? ¿Este muchacho? ¿De dónde lo sacaron? Que parece como atemporal, ¿no? Sí, sí Es el baterista Catriel Buenas noches, Díaz ¿Cómo va Catriel? Muy bien Que le va a pegar fuerte seguramente Esperemos que sí Es un placer Tenerlos acá Creo que vamos a pasar un buen momento Creo que van... Ustedes van a recordar muchas cosas Este... Pero por sobre todas las cosas Ojalá Esta velada Me emociono No, sencillamente decirles Muchas gracias No, por favor Por compartir este encuentro En el estudio con nosotros Este... Yo te quiero agradecer también Por este... Volver a reencontrarnos con... Con el portugués Que realmente Le tenemos un cariño muy especial Un compañero De juegos tremendo Debe haber grabado Unos 7.430 discos Este hombre La pregunta es ¿Aprendió? No, no diga nada Sin comentarios Algo debe haber aprendido En estos años Bueno, vamos a ver cómo suena Dale Dale Sí, muchas gracias Muchas gracias Catrín, por favor Subime un poquito más la voz Que le suba más la voz Sí, sí Está bravo el asunto ¿Te puedo poner? Sí Vamos Pistones de un curioso motor De humanidad Resortes viejos De este amor Que van Memoria hostil De un tiempo de paz Sin paz Nadices frías De una noche atrás Besos por celular Besos por celular Las mobias de este amor Piden el actor De lo que fui Pantalla de la muerte Y de la canción Proyectos de un nuevo Esbaguete y del rock Cíclope de cristal De buena ambición Vomita modelos de ficción Remontando un barril De un estado Tempestal Sonroar Entender Que ayer no es hoy Que hoy es hoy Y que no soy Acordero que fui Cíclope de cristal De una noche atrás Vomita modelos de ficción Remontando un barril Dispete en esta tempestad Solo a ver Entender Que ayer no es hoy Que hoy es hoy Y que no soy Acordero que fui Ustedes dos, Diego y Ricardo, Arredo Moyo, ¿cómo se conocen ustedes dos? ¿Son amigos de chicos? ¿Se conocieron por la música? ¿Cómo establecen vínculo? Nos conocimos por la música, fue en el setenta y ¿qué? ¿Siete, setenta y ocho o setenta y nueve todavía? ¿Vos decís setenta y ocho? Es un amigo en común, setenta y ocho. Bueno, setenta y ocho, entonces teníamos cada uno su banda y en ese momento de las separaciones había un mal tremendo para los músicos que era la colimba. La mayoría de los músicos salían de la colimba y o no volvían a tocar o bueno, o alguna otra cosa, pero a mí me tocó la parte del músico que vuelve de la colimba y no puede como reinsertarse en la música. Y ahí se fue el bajista que tocaba conmigo y salimos con mi hermano a buscar y ahí apareció el cóndor. Sí, yo ya los había visto a ellos, los conocía, ellos tenían un grupo de rock así en aquellos años que a mí me gustaba mucho. ¿Cómo se llamaba? Mam. Mam, claro. Que era el grupo que tenía Ricardo y su hermano Mar. Y ya me gustaba, yo iba a verlos, era como medio fan del grupo. Empieza la década del ochenta, por decirlo de alguna manera, el rock nacional, la música popular argentina en su derivación rock, explota de alguna manera a raíz del conflicto de Malvinas, las radios solamente tocando música nacional, se acabaron los discos y había que tocar lo que tenías a mano. Yo viví esa época. Y de pronto aparece una banda que no tiene absolutamente nada en común con lo que estaba sucediendo como movimiento cultural. Sumo fue como una especie de chispazo en el medio de otra cosa, de otra luz. Hoy ustedes son divididos, esto está confirmado, no hay ninguna duda. Pero ustedes son parte de esa leyenda que duró un chispazo, como dije, y que se llamó Sumo y que nunca más nadie va a olvidar, calculo en la historia. ¿Cómo se gestó Sumo? ¿Cómo fue la semilla? Y bueno, en un momento de diserción así, todo lo que pasaba allá en el Palomar, se generaba en unas reuniones que se hacían en un sótano, que era la sala de ensayos, en donde en un momento se empezaron como a generar otros proyectos y coincide justo con la llegada de Luca a Urlingan. Entonces, digamos que los ensayos que se permitían en el otro proyecto que estábamos entre todos, se empezaron a dispersar un poco. Y yo lo conocí a Luca en un momento, o conocí a por terceros, que me dijeron, che, hay unos pibes ahí en Urlingan que tocan, pero lo que pasa es que cantan en inglés. Y yo decía, ¿cantan en inglés? Pero están locos. O sea, todo lo que fue la lucha de todo lo que fue el rock en castellano. Estaba todo el mundo tratando de cantar en castellano. Y venía un tipo a cantar en inglés. Como si fuese un grupo de country, ¿entendés? Así, haciendo covers. Pero en un momento, no sé, pasé y los conocí y dije, no, esto es de country, no tiene nada. Y empecé a ir. Así como esas cosas de barrios, de encontrarse con otros que están haciendo lo mismo y subirse a la moto, lo que sea, porque hay algo que está funcionando. ¡Gracias! ¡Gracias! Una mujer, una mujer detrás, una mujer detrás de un video empañado. ¡Oh no! Mejor no hablar de ciertas cosas. Mejor no hablar, despertar sus cosas Un tornado, un tornado Un torrrrrrrrado Un tornado arrasó a mi ciudad y a mi jardín Primitivo, un tornado arrasó a tu ciudad y a tu jardín, primitivo, pero no, mejor no hablar de ciertas cosas, no, mejor no hablar de ciertas cosas, no, no. Mejor no hablar de ciertas cosas, no, no, mejor no hablar de ciertas cosas, no. Bien, no sé, no sé dónde sacan el polémico. Muchas gracias. ¿Impactó esa guitarra y su sonido, Ricardo? ¿Qué guitarra es? ¿Por qué la elegís para este tema? ¿Esta guitarra? Sí. Es mi primera guitarra. ¿La primera? Mi primera guitarra, sí, posta. La tengo desde los 17 años. O sea, hace como un millón. ¿Cuál es la primera imagen? Yo te digo divididos. La primera imagen, la primera foto que tenés vos de divididos. Y estar en la misma sala de ensayos que fue la de MAM, después fue la de los proyectos de Ricardo, después fue de Sumo. La foto es encontrarme con él y él agarrando una lona grande así y achicar la sala de ensayo para la mitad. Y éramos dos. Porque no hay más gente. Había demasiado espacio, entonces empecé a levantar como un muro para tener un poco más de... Que parezca que fuéramos más. Éramos dos con una batería electrónica. Imaginate la desolación. Vos decís, la foto es la imagen de la desolación. Yo tenía una foto de ese momento, yo había llevado una cámara. ¿Te acuerdas la lona esa azul? Sí, claro. Que le pusimos una foto, que le pusimos unos agujeros. Y nos autosacamos una foto del momento. Y te puedo asegurar que esa foto hablaba por sí sola de toda nuestra situación de duelo, pero de querer seguir haciendo eso que ya hacíamos antes de Sumo. Porque también hay una historia anterior, entonces eso te permite poder sobrellevar ese momento tan duro, ¿no? Que el momento de la muerte de Luca no es la disolución de un grupo, ¿entendés? No es que alguien dijo, bueno, no quiero tocar más, es que el tipo se murió. Entonces, remontar esa situación era como no morir nosotros también. No teníamos augurios muy positivos en cuanto a todo. O sea, en su momento nosotros salimos a tocar y la situación era que aparezca el muerto. Porque tocamos en cemento la primera vez para 800 personas que estaban... De esas 800 personas habría 780 que estaban esperando a que Luca salga y diga... Era una joda, ¿entendés? Y al otro cemento había 80 personas. Que era lo que tenía que haber en el primero, ocurrió en el segundo. En el segundo la realidad cayó en el primero, bueno, la realidad es esta. Y bueno, seguimos tocando. O sea, no podíamos ver ese punto de tantear dónde estábamos parados porque en realidad no estábamos parados en ningún lado. Estábamos tratando de hacer música y de seguir haciendo eso que nos gustaba tanto. Entonces, atravesamos esa situación con todas las ganas de eso. A través de chistes y a través de nuevas canciones y a través de seguir estando juntos y... Y el duelo. El duelo, pero a través de la música. Que si no, te quedás en tu casa mirando la ventana y escuchando los discos que ya hiciste. Y eso... Eso es la muerte. Y eso... 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 Es que todo está muy rápido acá Y los pibes remontaban barriletes Y la Virgen pasó siendo a la del Tor Una chica en el cielo vive en un océano salvaje Una radio que se cae mientras duerme un pájaro saca Una radio en el mar Una chica en el cielo todo el tiempo Puedo verte aún no sé Es que todo está muy rápido acá Y los pibes remontaban barriletes Y la Virgen pasó siendo a la del Tor Y los pibes remontaban barriletes Y la Virgen pasó siendo a la del Tor Y la Virgen pasó siendo a la del Tor Y la Virgen pasó siendo a la del Tor Y la Virgen pasó siendo a la del Tor Una chica en el cielo, vive en mi océano salvaje Una radio que se cae, mientras duermen pájaros acá Una radio en el mar, una chica en el cielo, todo el tiempo Puedo ver pero no sé, es que todo está muy rápido acá Y los pibes remontaban barriletes Y la virgen pasó siendo a la delta Y los pibes remontaban barriletes Y la virgen pasó siendo a la delta Y la virgen pasó siendo a la delta Y la virgen pasó siendo a la delta Que son dos tipos que hacen las canciones juntos, por ejemplo Una cosa que uno imagina más de a uno En el término de la composición y todo eso Ustedes son como una dupla que se complementan Es así o es un mito, se complementan bien Y sí, claro ¿Cómo es componer de a dos? ¿Cómo es hacer una canción de a dos? ¿Es un ejercicio que ya sale solo? ¿Se pelean? No, no, está el código del silencio Que es mucho más duro que pelearse Lo podemos representar Él, por ejemplo, Diego te dice algo y vos silencio Entonces, queda un silencio más largo Después del silencio de él, viene el silencio mutuo Y después, el más valiente En ese momento, el más Tira otra historia Entonces, de esa otra historia Se saca esto Y se complementa con esta otra cosa ¿Puede ser musical o puede ser letra? ¿O puede ser poesía? Sí, sobre todo en la letra Más que nada en la letra Donde más ahí, viste, el grabador y el mate Y pum, pum ¿Y qué pasa con este tipo que está cantando en un idioma que no se entiende? Que soy yo Ajá Porque primero cantás Yo hago una fonética Sará, 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 lara, lara, lara Que me enseñaron Mientras dormía Es un idioma muy especial Y de ese idioma Es como un disparador, ¿no? La frase del cóndor es siempre ¿Qué está diciendo el tipo este? El tipo está diciendo ¿Sabes qué dijo ahí? Dijo tal cosa Ah Entonces, ese disparador Una palabra Dispara una letra En algún caso O dispara una frase Que después empieza a ser explicada O empieza a ser analizada por ustedes también Y aparece la historia ¿Qué sé yo? Por ahí En su momento Nos ayudó mucho un taxista Que conocimos en un viaje Este, un tipo que odiaba el rock ¿Te acordás? Y se lo agradecieron como Dios manda Es, nunca más lo vimos Porque era un hombre Que nos llevó de casualidad De un lugar a otro Y cuando vio que subíamos Con un redoblante Dijo ¿Qué música hace? Rock Y ahí empezó a decir que el rock Era Este Todo Ah 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 Besame 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 Da la vuelta Y besame Besame y da la vuelta Viejo el tipo Entonces agarramos todo eso Que el tipo dijo Y lo pusimos adentro de un tema Estaba buenísimo Y vos llegaste a ser baterista de divididos Porque los escuchabas Porque eras un fan Bueno yo empecé a tocar la batería La verdad que por haberlos visto a ellos Hasta ahí me gustaba mucho la música Me llamaba la atención la batería Pero nunca se me había dado por Por armarme así un set De algo parecido a una batería Y tocar Sí Después bueno Llego a tocar con ellos Obviamente me aprendí a todas las canciones Y siempre era como mi primera referencia A la hora de tocar Y bueno Es como una historia así de cuento Que haya llegado a tocar con ellos Para mí es Pero lo más loco Lalo Es que a los 14 años Nos llamamos para tocar Porque ya se sabía Yo sabía que él sabía todos los temas Y en el momento del cambio de baterista Lo primero que pensé Es el niño de 14 años Que tocaba la batería Y lo probamos Yo me sabía todo el repertorio Así que este Fue la primera aproximación Pero había que salir de gira Y eso Y había que esperar un poco Así que Esperamos 10 años más 10 años Había que darle tiempo Y más Para que madure Un golpe de horno Un golpe de horno Un golpe de horno Tú que conoces mi pena Vientito del Tucumán Llévala por esos montes Pero en forma de cantar Pero en forma de cantar Mi copla tiene un paisaje De camino y soledad Tiene el color del silencio Del llanto Tiene la sala Los montes parecen quietos Dormidos en el lugar Pero se llenan de coplas Y así aprenden a volar Ay, 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 ay Ayer vine y hoy me alejo Destino del caminar En algo nos parecemos En algo nos parecemos Vientito del Tucumán Ayer vine y hoy me alejo Destino del caminar En algo nos parecemos En algo nos parecemos Vientito del Tucumán Ay, 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 ay Ay, 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 ay En algo nos parecemos Vientito del Tucumán Divididos tiene una beta folclórica Siempre tuvo Divididos, ¿no? Desde el nacimiento Pero ustedes son rockers, ¿no? Divididos es una banda power De rock and roll Sí ¿Fue premeditado O el folclore les aparece De manera natural De manera sensible Y es así Y no se puede evadir? Para mí me parece Que hay una música heredada Y hay una música elegida Porque al tener 16, 17 años En los años 70 Y escuchar todo lo que pasaba Yo elegí en mi caso El rock como una idea De seguir adelante en mi vida La música que había heredado Era el folclore Pero lo que empecé a escuchar Y la estética del mundo Y lo que sucedió en ese momento Me ubicó mucho más Y me vistió en el lugar Que yo quería Es que no lo premeditó Llega solo O sea, lo bueno de esas cosas Es que en el momento De la decisión De algunas cosas Es como que se metió solo En el caso del arriero Nadie lo pensó ¿Entendés? No fue una Vamos a hacer una versión De un tema de Atahualpa Yupanqui No Estábamos tocando un blues Como si fuera Led Zeppelin haciendo blues Y la densidad Y todo eso Y en un momento Había que ponerle un sonido Y se me ocurrió cantar el arriero Pero no es que se me ocurrió Dije bueno Ahora voy a No, te salió Salió así solo Brotó Exacto La letra de Yupanqui Y ahí se hizo la La amalgama La fusión Y ahí quedó Ya está bueno Es eso Estábamos como Esperando Tocando Esperando que apareciera Eso que faltaba Y cayó En las arenas bailan los remolinos El sol juega en el brillo del pedregal Y prendido a la magia de los caminos Que el arriero va Que el arriero va Es bandero de peinos Su poncho al viento Le saludan las plantas del Pajunal Y apurando a la trompa Por el sol cerros Que el arriero va Que el arriero va Las penas y las vaquitas Se van por la misma senda Las penas y las vaquitas Se van por la misma senda Se van por la misma senda Las penas y las vaquitas Las vaquitas Se van por la misma senda Las penas son de nosotros Las vaquitas Las penas y las vaquitas Las penas y las vaquitas Las penas y las vaquitas Se van por la misma senda Las penas y las vaquitas Se van por la misma senda 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 Y las vaquitas Se van por la misma senda Las penas y las boquitas se van por la misma senda. Las penas y las boquitas se van... ...por la misma senda. Las penas son de nosotros. Las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros. Las vaquitas. 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 Desaparece el efecto. Desaparece todo y queda lo esencial y lo más sencillo. Es difícil llegar a ese punto como músico, como músico profesional. Depende de una libertad que se toma. Depende del estudio. Depende del experimento. ¿De qué depende un poco? Sí. Y por ahí son como permisos de la sensibilidad. la sensibilidad. Porque cuando te empezás a envolver dentro de una misma estética sonora y no te despegas de ella, es posible que con esa misma sensibilidad te estés perdiendo otras cosas. Y por ahí lo que nos pasó es que nos fuimos acercando también a otras cosas. Nos dimos ese permiso y lo aceptamos y lo empezamos a incorporar. En donde no solamente el power estaba en el volumen, sino también en lo más chiquito. O sea, yo nunca entendí tampoco que el rock así como precepto dijo que había que tocar al palo. O sea, el palo es algo hasta desde una idea lo podés resolver en algo muy íntimo también. Hay una gran energía en eso también. Yo creo que es también perderle el miedo al silencio, ¿no? Porque es la otra parte, es el yin y el yang de la música. O sea, el silencio es tan importante como los sonidos porque es parte de eso. Entonces, cuando lográs con nada que eso flote, es un poco perderle el miedo a caminar por la cuerda, ¿entendés? Es olvidarte que está vacío y transitarlo. Pero por momentos el poncho sonoro parece como que te cubre de algo hasta que descubrís lo otro, hasta que descubrís eso, la potencia de lo poco, de la nada. Lo otro, hasta que descubrís eso. Lleva y no me beses porque me destiño de tu boca. Porque te apunto con la trompa, le erro y no me la banco. Vengo a veras con el mal del cagón. Me tropiezo con mis piernas gambeteando gente del placante. Tengo de otro. Tengo de otro. Sigue lloviendo en esta esquina Pero esas sombras no se mojan Por ese amor de calle abajo Volver en bonde es la que queda Vengo apenas con el mal del cagón Me tropiezo con mis piernas Gambeteando gente Vengo del placante otro Se les acercan chicos más chicos que están empezando con la música Y quieren saber y les preguntan cosas Y todo esto Sí, a veces no mucho A mí me gustaría Que por ahí pierdan Ese miedo a No sé A mí me hubiera gustado Preguntarle cosas a alguien cuando era chico No tenía la oportunidad de cruzarme Con músico Porque por Aedo no pasaban muchos Papo no pasaba por Aedo en ese momento A veces cuando entras en la confianza con alguien Y te dicen ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí Por favor, hacerme la pregunta Porque hay cosas que uno tiene que devolver ¿Entendés? De lo caminado, de lo vivido Es las devoluciones ¿Viste? ¿Qué sé yo? Devolverle a Jimi Hendrix La canción que a mí me impactó En una versión nuestra Devolverle a Yupanqui El arriero ¿Entendés? Que yo escuché a los cuatro años Andando en un rastrojero con mi hermano y con mi viejo Cantado por mi hermano y mi viejo Y yo así Por la ruta en pergamino Y ellos cantando en las arenas En las arenas bailan los remolinos Era como una imagen muy fuerte Para un niño de cuatro años Y bueno Llegado el momento Poder devolver eso Es como Aliviarse un poco De esas cosas Y cuando Alguien se te acerca a preguntarte Alguna cosa puntual Está buenísimo Está muy bueno Al sol no va más Vuelve todo hacia el verdín Y las lágrimas se secan Pantanos del jardín Mientras tanto el audio Se convierte en luz Y los medios Al sol no va más Crecen hongos en el blues Igualizados sin medios Está crucificado en luz Mientras tanto el hombre Se convierte en luz Y los medios Que No es la vez nuevo No es de abajo Que no igualicen tu razón Camino lento No castigo al pedo Y no igualicen tu corazón A un sol no va más Todo árbol va a placar Los porteros del diluvio Te guardaron el tractor Mientras tanto el hombre Se convierte en luz Y los medios Que No es la vez nuevo No es de abajo Que no te vendan un buzo No es en Marte No es de miedo No tiene visa el corazón No es de abajo Gracias por ver el video. 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 Soy un hombre que espera el alma.